El presidente Juan Carlos Varela desea posicionar a Panamá como un punto de entrada de las empresas británicas a la región latinoamericana. Y para lograr esto sostuvo un encuentro con el secretario de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox. El mandatario canalero recibió al funcionario británico en el Palacio Presidencial Las Garzas. También señaló la importancia de reesforzar las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. El secretario de Comercio Internacional del Reino Unido dijo que la estabilidad del sistema financiero y logístico de Panamá, además de su gran potencial a nivel económico, son herramientas que ha visto el Reino Unido para impulsar sus relaciones con los países latinoamericanos. Otro tema que Varela y Fox abordaron fue la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Panamá y Londres, consolidando el hub o centro de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tucumán, el principal del país canalero, e impulsar la industria turística de esta nación de América Central. Varela aprovechó el encuentro para hacer una invitación a la primera ministra de Reino Unido, Teresa May, para que realice una visita al país y conozca el funcionamiento del canal ampliado y el rol que juega Panamá en el comercio mundial.